El tema de la discapacidad y su discriminación en diferentes ámbitos educativos y laborales ha sido el eje central del trabajo de varios congresistas. Por ello, ante la Secretaría General del Senado se radicó un nuevo proyecto que busca reformar algunos artículos de la Constitución en beneficio de esta población vulnerable. La iniciativa de acto legislativo busca modificar los artículos 13, 54 y 67 de la Constitución Política y busca endurecer normas de igualdad, inclusión, prevención del estigma y discriminación de personas con discapacidad, eliminando cualquier tipo de barrera comunicativa y social. Yo me voy a referir específicamente al artículo 13, que es donde hablamos del tema de igualdad y en este sentido vamos a puntualizar de manera mucho más explícita en lo que es la garantía especial de protección constitucional que tienen las personas con discapacidad. Asimismo, fortalecer temas referentes a la educación técnica y profesional, uno de los principales obstáculos por los que atraviesa este tipo de población con diversas limitaciones, facilitando su plena inclusión y equidad. Dice la Organización Mundial de la Salud que por lo menos el 10% de la población tiene un grado de discapacidad y creemos que el acceso a la educación, que debe ser el pilar para lograr el desarrollo de ellos y de sus familias, no puede quedar excluido esta población. El proyecto que entra a primer debate de ocho necesarios pretende durante su trámite estudiar igualmente las dificultades frecuentes de esta población frente al acceso al empleo, al deporte y a la educación por la falta de personal especializado y de apoyo que comprenda su grado de discapacidad.